La voy a hacer a pelo, que así las molan más. Just a castaway, and I lost the seal, and all the loneliness, than any man could bear, more loneliness, than any man could see, rescue me before I fall into this town. I'll send an SOS to the world, I'll send an SOS to the world. Ya sé que el inglés no haría. Bueno, no hagáis críticas. Sé suficiente inglés para saber cuándo la cago. ¿A qué la cantas tú? Es que va muy rápido el inglés para mí, ¿eh? A ver, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Venga. Ahora afinando, ¿eh? Allí has passed since I wrote my note, but should I know this right from the stars. Que no, a que la cantas tú, verás. Como te haga una de, venga, all together, animando her. Allí has passed since I wrote my note. Espera que me están sacando a ver. Da igual, la mitad de la gente no se va a enterar. Yo sí, tú también, nos sufrimos un montón. A ver rompi. Pero a que... Da igual. A nya has passed since I wrote my note. ... Mmm, 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 up, mmm, up, mmm, mm, mmm, 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 mmm... Aquí sí, nos pueda. No, 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 no. All the hope can keep us together. Es mi ataque, ¿loy? Love can break your heart. Lo que hay. Love can mean your life. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope there someone gets mine. I hope there someone gets mine. ¿estás bien? Una vez más ¡Message in a bottle! ¡Message in a bottle! ¡You! Por sonores ingleses es un apoyo musical ¿Puedes escuchar lo que dice la canción? 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 ¡Gracias!